¡Suscríbete al canal! Si en el tercer tiempo te quedas Es una final, no sabes Normal es que empiece a no ser Peso a jugar, sé que voy a perder Y las copas van y vienen sin cesar Después voy al bar donde voy a aparcar No tengo ni idea, yo lo dejo acá ¡Qué curioso! Cuando salgo a las 7 Mi auto no aparece ¿Dónde estaciones? No tengo ni idea ¡Suscríbete al canal!